El Evangelio Fuerza de Dios La Pasión de Cristo Rafael María Pericas La oración en el huerto Sigue la pasión o los sufrimientos de Cristo Sin duda que en el cenáculo tuvo que padecer mucho su corazón Como hemos ido comentando a lo largo de los anteriores capítulos Ahora, en el huerto de Getsemaní Como si les hubiese todo el dolor Que tenía como reprimido Por tener que estar atento a las ceremonias pascuales Y a lo largo del discurso que les hizo Empieza una verdadera agonía en su interior Con el significado preciso de la palabra agonía Que significa lucha interior Contemplemos con inmenso cariño y emoción Este primer paso de la pasión En el que sufrió tanto interiormente Que este dolor era capaz de matarle Según palabras salidas de sus mismos labios Tristeza mortal Tristeza de muerte Son los tres primeros evangelistas Los que nos narran con todo por menor Esa lucha interior Que tuvo que sostener Cristo en el huerto de los olivos San Juan Que tanto se ha alargado en contarnos con todo por menor El largo discurso pronunciado en el cenáculo Y bajando hacia el torrente Cedrón Nos silencia esta agonía del huerto Debemos recomponer la historia Con los datos que nos da Juan Y lo que nos dan los tres sinópticos Intercalándolos debidamente Los sinópticos que nada dicen del sermón de la cena Nos dicen Que terminado el himno final Que incluía la liturgia judía Salieron Jesús y sus discípulos de la ciudad Y se dirigieron a la otra parte del torrente Cedrón Nos dicen que allí A la falda del monte de los olivos Había una granja llamada Getsemaní Donde había un huerto Y allí se dirigieron como otras veces En estos últimos días de la vida de Jesús Nos aclaran que Judas conocía muy bien aquel lugar Para prepararnos la narración posterior del prendimiento Entra pues Jesús en el huerto Y deja junto a la entrada a ocho de sus discípulos Diciéndoles que se va un poco más allá a orar Y recomendándoles que oren también ellos Para que no entren en la tentación Toma ahora consigo a los tres predilectos Pedro, Santiago y Juan Y se adentra en la finca Iluminado solamente por la luz de la luna Ahora le entra a Jesús una gran angustia Que siente necesidad de compartir con esos más adictos Nos dicen los evangelistas Que sintió tristeza Angustia y pavor Y así les habla a esos más amigos de su corazón Mi alma está triste hasta el punto de morir Quedaos aquí y velad conmigo Maravilloso misterio el que nos presenta aquí Cristo Con esta tristeza capaz de provocarle la misma muerte Al hombre Dios parece que se le esconde la divinidad Para dejar padecer intensamente a su humanidad sacratísima Se ha hecho igual a nosotros Excepto en el pecado Pues tantas veces sentiremos Esos amargos sentimientos de la tristeza La angustia Y ese temor insufrible Que llamamos pavor Él los ha querido sufrir como nosotros Más todavía que nosotros Cristo intenta buscar alivio en la oración Y así adelantándose un poco El trecho que se puede alcanzar Tirando una piedra con la mano Cae de rodillas Inclina todo su cuerpo Y baja su cabeza hasta el suelo En esa humildísima postura Solo salen de sus labios Unas palabras pidiendo socorro Ante la inminencia de la pasión Padre mío Si es posible Que pase de mí esta copa Su carne y su mismo espíritu Parece que se revelan Ante lo que está para llegar Que es el cáliz amarguísimo de su pasión Tal vez estaría un cierto espacio de tiempo Esperando una respuesta del padre Y al ver que no llegaba ninguna comunicación del mismo Hace un esfuerzo para someterse a esa voluntad Y continúa diciendo Pero no sea como yo quiero Sino como quieras tú Así pasaría como una hora Sin variar en su súplica Y en su aceptación a más no poder Cristo parece desazonado e inquieto Y al comprobar que en su oración sublime al padre No ha encontrado el consuelo que deseaba Se diría que lo va a buscar en esos discípulos Que tanto quería y le querían Pero cuando Dios se aprieta No se encuentra consuelo Ni en él Ni en las criaturas Al contrario En ellas se encuentra un nuevo sufrimiento Al acercarse a ellos En medio de la oscuridad Los encuentra profundamente dormidos Tal vez intentaron orar como él Pero en postura más cómoda Y con el cansancio físico y psíquico Que sin duda les causó la tensión De la última cena Se quedaron del todo dormidos Después tal vez De algunos cabeceos Con que intentaron sacudirse el sueño Jesús está triste Como nunca ha irado con los suyos Les miraría con compasión Como mira una madre a su hijo Que se ha quedado dormido sobre la mesa Junto a la cual ha intentado trabajar o estudiar Lo siente sobre todo por ellos Y así Dirigiéndose a Pedro Que era el que más había alardeado de valentía Ante las dificultades Le miraría con inmenso cariño Le miraría con inmenso cariño diciéndole Con que no habéis podido velar una hora conmigo Velad y orad Para que no caigáis en la tentación Que el espíritu está pronto Pero la carne es débil ¿Qué hará Cristo en estos momentos Al sentirse como desamparado de Dios y de los hombres? Pues volverá a la oración Seguramente con nada de ganas ¿Y qué va a decir esta vez en su oración? Pues no sabrá salirse de los conceptos Que le obsesionan de alguna manera Padre mío Si esta copa no puede pasar Sin que yo la beba Hágase tu voluntad De nuevo Postrado en el suelo Sobre esa roca que se venera en la actualidad En la Basílica de las Naciones Repetiría una y mil veces Los mismos conceptos A lo largo de otra hora Que se le haría larguísima Intenta de nuevo buscar algún alivio En la compañía de los suyos Y de nuevo los encuentra dormidos Ahora ni siquiera les dice nada Para despertarles Y vuelve a su lugar de oración Para prolongarla por una hora más Repitiendo las mismas palabras Como anotan los evangelistas Al final de este rato de oración Que se le haría interminable Se le aparece un ángel venido del cielo Que le confortaba Confortar no es lo mismo que aliviar Este buen ángel le dio Más que consuelo Fuerza para ir a la pasión Pues el bueno de Lucas Que nos narra Ese pormenor añade Y sumido en agonía Insistía más en su oración Su sudor se hizo gotas espesas de sangre Que caían en la tierra Como muchos que sufren un gran mal moral A Cristo le saldrían de su rostro Grandes gotas de sudor Que fueron tiñéndose de rojo Al abrirse no solo los poros del sudor Sino también las venillas superficiales de su piel No apartemos nuestra mirada De este rostro de Cristo Cubierto por su propia sangre A causa de un dolor insufrible en su interior Su hermosa faz Está cubierta ahora por los rubíes de su sangre Como piedras preciosas que las maltan Adoremos ese inefable misterio De dolor y de amor Pero intentemos penetrar En la causa de ese inmenso dolor Que le hace hasta reventar Las venillas de su cara No hay ninguna duda De que lo que le hace padecer Ese cáliz que ha de beber Y este cáliz Es el de su pasión Ayudado de su ciencia humano divina Cristo pudo ver Todo lo que le harán en esas horas Y sufre despierto Como una pesadilla de horror y de pavor Dios permite además Que se lo represente en su imaginación Con toda viveza Como si lo estuviese sufriendo ya Horror le causaría el sentir El contacto de los labios de Judas En su mejilla Dando con una señal de afecto Una consigna para entregarle A sus enemigos mortales Tal vez Hizo un movimiento instintivo Con la cabeza Como apartándose de aquella boca Horror le daría el ver Que le van a prender armados De bastones y espadas Como si fuese un salteador de caminos Horror El tenerse que presentar Ante unos tribunales Formados por almas perversas Que solo ansiaban su muerte Contra toda justicia Aunque querían aparentarla Horror A la brutal bofetada Que le había de dar un esbirro Para hacer méritos ante el tribunal Horror A los salivazos en su rostro Al velo puesto ante los ojos A las burlas de la soldadesca Horror A que le juzgase Herodes Un hombre lujurioso Y sanguinario Horror A los azotes en pecho Y espalda Que tal vez Le hizo temblar entonces Más que en el mismo atrio De Pilatos Horror A la corona de espinas Que sentiría ya Como clavada en sus sienes Horror A llevar sobre sus hombros Ensangrentados El madero de la cruz Objeto de burlas De muchos Horror A ser crucificado Y al tiempo Que estaría pendiente En la cruz Grandísimo horror Le daría al ver Que su santísima Y amadísima madre Participaría A más que nadie De su dolor A cada una De esas imágenes Que pasaban Por su imaginación Debía redoblar Su petición Al padre Para que le librase De tanto sufrimiento Y humillación Y a cada una De ellas Debió decir Con grandísimo esfuerzo Que no se hiciera Su voluntad Sino la del padre Ni era solamente La pasión Que debía padecer Bien pronto Lo que le daba Tanto horror Había algo más Cada uno De esos personajes Eran tipo De otros muchos Que a lo largo De los siglos Actuarían Como ellos En el beso De Judas Vería tantos Besos sacrílegos Como recibiría En el sacramento Del amor En esta soldadesca Que obedecía A órdenes Contenta De poder actuar Salvajemente Contra un inocente A tantas almas Depravadas Que gozarían Haciendo daño A su cuerpo Místico Porque ya no Le podrían Dañar a él En las personas De esos jueces Inicuos A tantos Que obrarían Con legalidad Grandes injusticias En la bofetada Todos los pecados De los hombres Que son bofetadas A Cristo Especialmente Las blasfemias Que se prodigarían En mansalva Salivazos A su rostro Son también Todos los pecados Graves Que se cometerían En la figura De Herodes Vería a tantos Hombres lujuriosos Y sanguinarios Que se burlarían De su redención En los azotes A su carne santísima Vería la cloaca De pecados Que se cometerían Por la carne En su cabeza Coronada de espinas Los que se cometerían Por la soberbia Todo esto Le horrorizaría Como su misma pasión Al ver Que sus sufrimientos Quedarían estériles Para tantos hombres Al correr De los tiempos Pero hay algo Que todavía Pudo hundirle más En el sufrimiento Tristeza Horror Y pavor Creo que hay que traer aquí La palabra terrible De San Pablo En la que dice Que Dios Le hizo pecado Cargando sobre sus espaldas Los pecados De toda la humanidad De algún modo Se pudo sentir pecado Como si fuese Él el culpable De todos los pecados De los hombres Puesto que la pena Caía sobre él Y no sobre ellos Este pensamiento Le estremecería Y nos hace estremecer También a nosotros Sería horroroso Para él Sentirse pecado El pecado De todo el mundo Que merecía por lo mismo La justa ira del padre Aquí Sí que pediría Con toda la fuerza De su corazón Padre Eso no Eso no Pero repetiría También como siempre No se haga mi voluntad Sino la tuya Este dolor Sí que comprendemos Le pudiera hacer Sudar sangre Como también Comprenderíamos Que ese sudor De sangre Se debería A su aceptación De que su madre Padeciera en su corazón Todo lo que él Padecería En su cuerpo Y en su interior No dejemos De contemplar Este Cristo Aplastado Triturado Por nuestros pecados Echado Por los suelos Jadeante Y tiñendo Con sangre La roca Donde se había Apostrado Pensemos Que también Tuvo presentes Entonces Nuestros pecados Que le aumentaron Su sufrimiento Que nuestros pecados Le dieron un beso De traición Que le escupieron Le azotaron Le coronaron De espinas Le crucificaron Le hicieron morir Lo que hemos hecho En nuestro tiempo Repercutió En estos momentos En su corazón Adorable Que salga De nuestro corazón El dolor El arrepentimiento La contrición Más profunda El propósito De no herir Más su corazón Amantísimo Hagamos Una corona De corazones Amantes Alrededor De ese corazón Hecho trizas Por el dolor Compadezcámosle Con nuestros deseos De serle Enteramente Fieles Pero pensemos También En ese ángel Que le conforta ¿Qué le pudo decir Para ello Que no lo pudiera Conocer Cristo? Nada Pero pudo desviar Su imaginación Hacia otros objetos Que confortaran Y aún aliviaran Un poco su dolor Le podía haber hecho Pensar En los frutos Que obtendría Con su pasión Y en primer lugar Hacer que viese Con toda claridad El primor Y la belleza Espiritual De su Santísima Madre Que era el primero Y exquisitísimo Fruto de sus dolores Y de su pasión Pues fue Lo que fue Y era Lo que era Por los méritos Anticipados De su pasión Cristo podía animarse Para poder ofrecer Al Padre Un alma Tan bellamente Santa Como la de su madre Valía la pena De sufrir Lo que fuera Y con ella Podía presentarle Un ejército De almas Virginales Que suscitaría Su pasión En todos Los tiempos Almas Blancas Almas Llenas De amor Que habían Sacrificado Sus anhelos Más íntimos Por amor A él El corazón De Cristo Se animaría También Se dilatase Un regga total Al evangelio Los millones De pecadores Que se arrepentirían Y se salvarían Gracias a sus sufrimientos Cristo se iba animando Para ir a la cruz Podemos pensar Con emoción Que al ver mis esfuerzos Por serle fiel Cristo se animó A padecer Pues por cada uno De nosotros Murió Como si fuésemos Los únicos Que debíamos salvarnos No defraudemos Sus esperanzas Más que cualquier reflexión Se prestan Todos los pasajes De la pasión A quedarnos Mudos Y en silencio Sintiendo interiormente Dolor con Cristo Doloroso Quebranto Con Cristo Quebrantado Sentimiento Y pena interna De tanta Como padece Cristo por mí En medio De nuestro pasmo Y dolor Debemos repetirnos Mil veces Todo esto Lo ha sufrido Por mí ¿Y qué debo yo Hacer Y sufrir por él? Pero algunas Consideraciones Podrán tal vez Sernos útiles Para concentrar Más nuestro espíritu En él Y acompañarle Amorosamente En su dolor Reparemos Reparemos En lo inmensamente Amable Que se hace Cristo En este pasaje Al hacerse Tan débil Ante el dolor Parece Que su infinito Poder Se esconde Y debe Arrancarse Primero De la compañía De ocho apóstoles Y luego Con un esfuerzo Todavía mayor De los otros tres Este Cristo Apegado Por el amor A los suyos Que debe Hacer esfuerzos Sobre humanos Para apartarse De ellos E ir a orar Es inmensamente Amable No diremos Ninguna falsedad Si confesamos Que lo mismo Le cuesta Apartarse De nosotros Cuando le apartamos Por el pecado O cuando debe Orar Como si estuviese Apartado De nosotros En los momentos En que permite Suframos Una de esas Grandes oscuridades Del espíritu En que le sentimos Lejísimos De nosotros Igualmente Parece anulada Aquí En el huerto Su infinita Sabiduría Y ciencia Que bien Ha demostrado En el largo Sermón De la cena Lleno De admirable Contenido Aquí No se le ocurren Más que dos frases Que pase El cález Que se cumpla Por encima De todo La voluntad Del padre Cuántos Razonamientos Podía haber hecho Para apoyar Sobre todo Su primera Petición Parece Que todo Razonamiento Se le ha borrado De su pensamiento Como se hace Pequeño Como nosotros Sin fuerzas Como nosotros Sin luz Debemos acudir A ese pasaje Cuando el sufrimiento Se nos hace Como imposible Y sentirle Muy unido A nuestra debilidad E impotencia Como nos consuela El ver Que le repugnó También a él El dolor Y pidió Con toda su fuerza Al padre Que se lo apartase No temamos Hacer también Nosotros Peticiones Semejantes A la suya No pretendamos Sufrir con elegancia Bástenos Aguantar la cruz A más no poder Imitémosle Sí En la segunda frase De su oración Que se cumpla Siempre la voluntad De Dios Aunque parezca Que lo decimos Más de boquita Que de corazón Encontremos En ese Cristo Que va a la oración Sin ganas Que no hace más Que sufrir en ella El aliento Para perseverar En nuestra oración Cuando nos invada La desgana El tedio O el dolor profundo Del corazón Pero reparemos bien Que aunque parece Que se le eclipsan El poder Y la sabiduría No sufre La menor merma Su amor Pues ni siquiera Se enfada Con los suyos Al encontrar Los dormidos Aunque nos cueste Amar Cuando estamos Sumidos En desolación Procuremos Que no disminuya En nada Nuestra caridad Con los hermanos Como todos los hijos Que sufren Es muy posible Que echará de menos En estos momentos La presencia Y compañía De su madre Intentemos Con toda humildad Suplirla En nuestra oración Atendiéndole Con todo nuestro cariño Maternal Hecho oblación Y deseos De entrega total Con todo nuestro cariño Con todo nuestro cariño